No sé qué cuento nos vamos a comer hoy Cada besito más cerca del sol Ya no sé dónde poner el amor Si no nos verás que me hago hacer yo No sé qué cuento nos vamos a comer hoy Claro que sí, algún cuento nos vamos a comer Y bueno, habrá que ver si creerlo o no Lo que sí le estamos creciendo absolutamente Yo le creo todo a él, todo lo que me diga Juan, yo le creo Pero por supuesto yo también, Juan Y lo decía Ivi Ingeniería civil, empezaste a ejercer Descolgaste el título Y en un momento las dos pasiones La imitación, la pluralidad de voces Y el título Se unieron Quieras o no Siempre No puede escapar De la pasión No se puede escapar Esa sí Qué buena frase Acordate Parecía la que El hombre no puede En este caso es La pasión No se puede esquivar En algún momento te Te toca el hombro Te envuelve Bueno y ese momento fue Aproximadamente en agosto De 2022 Cuando estamos hablando De inauguraron esa obra tremenda Los túneles de Pocho Y bueno, vos estabas ahí Con tu labor de ingeniero Y a quién te encontraste ahí Y qué pasó Sí, ahí me encontré con el Con el Gover No, no La verdad que fue un momento Muy, muy fuerte Para mí Para Para la obra Fue una obra muy especial Fue unos meses Casi un año Que fue muy emocionante Trabajar primero A esa altura Claro Imagínate que es Una de las maravillas De Córdoba Y la gente va Y se saca foto Y yo la veo todos los días ¿Qué ruta es? Es la 28 Que el tramo Es entre Taninga Y bueno Y llega hasta el Mirador Digamos Después la próxima localidad Que sigue Que todavía no hay pavimento Está ahí Es Chancani Ajá ¿Esta la dirigiste vos, Juan? Esa obra Yo fui el jefe de obra Muy bueno Del último tramo Que fue entre los túneles Entre el túnel 1 Y el túnel 5 Y posterior al túnel 5 Está el Mirador Con Con un montón de estacionamientos Ahora, antes de que nos cuentes Lo que nos vas a contar ¿Qué te pasa vos Cuando pasás por ahí? O sea, vas a dar una vuelta Y decir Che, esto lo hice yo Sí Bueno, la verdad que no No volví No, lo sé De las obras que hice No De las que terminé Todavía no No fui A verla Siempre que la estoy haciendo Digo, bueno, pucha Cuando pase Fue que me esté rota Claro Para los niños Para tu familia O te vas hijos Ni en tu familia Si se quedó aquí un puente No lo has visto vos, eh No, no, no Para ese puente No, no, no Muy viejo No, no Pero esa obra es hermosa Por lo que significa Por lo que era la obra De los túneles en sí Y bueno, los túneles Se construyó hace muchos años Claro Y el pavimento Ahora le dio La mayor accesibilidad Para que puedan recorrerlo Y conocer Y ver toda la fauna Ahí donde Claro Los animales te vuelan Por encima El paisaje es maravilloso Bueno, fue Fue una muy linda experiencia La verdad Y aparte Disfrutar también el paisaje Y la sierra de Córdoba Que tenemos Impresionante Y en un momento Y los cabritos De ahí son barbas Ah, sí? Y vos estabas acostumbrado Al doble fuego, eh? ¿Eh? Estabas acostumbrado Al doble fuego Y venimos de ahí Venimos de ahí Es algo tradicional ya, no? Sí Y es difícil Es difícil Es difícil decirle que no a la carne Es difícil decirle que no a la carne La leña El doble fuego El cabrito Ahí, ven Qué rico, chicos Me muero Y con Juan Que aparte No solamente imita Toca la guitarra Es músico Toca el piano también Pero pará No, estamos yendo Ahora, ahora Ahora, tranquila La Ibiza se espera mucho Es ansiosa, no? Sí, tranquila No, pero Fuiste jefe de obra Y en un momento Se va a la inauguración Y estaba el gobernador Se va a la inauguración Y bueno Empiezan a armar Todo el escenario Y ya cuando estaban armando El escenario Creo que ya Me han notado Un micrófono ahí Que había Y tiré una Para ver qué hacían Y me miraron Todos raros Pero ya se ve Que venía dando vueltas No, no era No era el objetivo No era lo que tenía que hacer Yo ahí estaba Representando A una empresa Estaba trabajando Pero bueno Llegó Se dio así Cuando fuimos A saludarlo Al gobern Estaba el inspector Ahí Que sabe De mi De mi Dote De imitador Le dice Al Al gobern Che Acá está tu doble Y bueno Ahí le tiré La No sabía bien Que hacer Porque fue Que le digo Si le digo algo Quería tratarlo con respeto Pero también lo quería hacer reír Entonces bueno Creo que salió bien Digamos Bueno Lo tenemos ahí Claro Tenemos el video Lo vamos a repasar Si no También le vamos a decir Que imite A ver Va a ir a ver Señor gobernador Cuál es que hay Quiero decirle gracias Por esta maravillosa obra Y vamos a seguir Hasta chancar Con mucho respeto Un doble suyo Genial Wow Que momentazo Y además Estuviste re preciso Porque en ese momento Vos decís No sé Te pueden pasar Te pueden jugar Digamos En contra de los nervios La situación Estar ahí con el gobernador O que tenga cara de póker Y vos quedás ahí Y nos salió todo re lindo Por suerte No Un capo Un capo Fenómeno Como manejó la situación Tipo Un señor Y Nada Si yo estaba un poco nervioso Pero Pero bueno Me gustó poder Y ahí si estábamos No recuerdo bien Pero hay Bueno Más de mil metros Si Ahí justo es el mirador Donde hay unos mástiles Quedó preciosa Esa vista Que hermosa Y aparte Todo Y le mostaste tus vetos Porque aparte Intimidante El gobernador Cuando se te va acercando Y le dice uno Vos sabés que acá tenemos tu doble Y no sabés como podés llegar a reaccionar Viste Que se yo No sabía Qué decir Por suerte Salió bien Dije lo que tenía Qué decir Y nada más Qué bien Juan Estuviste muy impecable Estuviste muy impecable Te adelantaste también Juana Lo que van a ser las elecciones Estás muy confiado con eso Bueno Vamos a ver Porque yo no puedo seguir Claro Te íbamos ahí chitoneando Con el frente de todos ¿Qué pasó ahí? Tuviste una reunión ¿En qué andas? No podemos adelantar nada Lo único que te puedo decir Es nada Es nada Que no se puede adelantar nada Increíble Con Juan es que hay en Tijuana Castelo La verdad que es Es un groso Es un groso No solamente el gobernador Sino creo que también tenemos Una personalidad La vamos a poner en imagen Para ver si Bueno Si él la puede imitar O no Qué sé yo Guau Palabra mayor Me muero Me muero Sí, bueno La verdad que Ha sido El primero a agradecer Ha sido un momento espectacular Todo esto que vivimos Este mes que estuvimos En Qatar Y ahora La gente que nos recibe Bueno Se me ve muy Bueno En la foto no tanto Pero Se me ve un poco cansado Por los fetejos El otro día Ya no quería Que me saquen fotos Suena por creer Que está Messi En la noche del show Estás cansado Estás cumpliendo Nuestro sueño Leo No El sueño es mío Después de venir A la noche del show Para mí esto es Espectacular Así que Muchas gracias Grande ¿Puede? ¿Tenemos otra o no? Otra, otra Ah, mirá Bueno La verdad que estamos felices Bueno Están felices No ahora Porque se nos fue Nero Ibarra Estamos buscando técnico El Tata Martino Nos dijo que no No sé qué irá a pasar Estamos viendo Si Peckerman Estamos viendo Si Diego Martínez Y bueno Vamos a ver Por ahí Terminamos llevando Por ahí termina dirigiendo Palermo Yo qué sé No sé Vamos a ver Muy bien Muy bien Me encantó Me encantó Le sale impecable Sí, sí Que creas en la noche Le sale impecable Pará, pará Porque el personaje Que está por venir Me da un poquito Me da un poquito de miedo Me da un poquito Me intimida un poco Mire señorita Ibi Qué berraquera con usted Usted es una señora Muy berraca Hoy no he traído Mi libretica Donde he anotado Todas las cuentas pendientes No me mate la familia Pero bueno Quédese tranquilo No le vamos a matar a nadie Sigan haciendo el programa Que es hermoso Pero bueno De lo contrario ¿Podemos sugerir a alguien Para la lista? Sí, por favor Dígame Lo voy a anotar En la lista de notas Porque ahora me actualicé Ya no lo anoto en papel Muy bien Ahora tengo una nota En el celular Dígame Guise Agustinoi No está haciendo las cosas bien El productor Así que bájelo Cuando usted quiera Señor Guillermo Le digo A esta cámara Si usted no hace las cosas Como le dice la Ibi Pues le mató a usted Su mamá Su papá Su tío Su primo A su abuelita Y su abuelita está muerta Se la entierro Y se la vuelve a matar ¡Ay qué lindo! ¡No me lo mola! ¡Ay no me lo mola! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué groso que sos! ¡Qué groso que sos! Gracias, gracias La verdad Si no la pasamos bien así No, la estamos pasando espectacular De qué forma la vamos a pasar bien Pero podemos seguir pasándola Aún mejor Y tenemos una sorpresa para vos Y para toda la gente Para el próximo bloque Porque bueno Sé que estamos hablando De todos estos personajes cordobeses También personajes de todas partes Vamos a hacer algo bien Bien nuestro Nos vamos a tomar un pernecito Juan en el próximo bloque Y por ahí ¿Quién te dice Que viene algún invitado copado? Y se suma Y lo puede hacer también Claro ¿Te parece? Le sirve Aparte el señor del sureste cordobés Más al norte Tirando ¿Eh? Sabe cómo prepararlo Ya volvemos Ya no sé dónde poner el amor ¡Gracias! ¡Gracias!